Juega Super Astro y podrás ganar hasta 280 millones. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autores que nos... 4 mil millones de pesos. Atentos. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota es la número... Uno. Segunda balota es la número... Cinco. Tercera balota corresponde al número... Cero. Cuarta balota es la número... Nueve. De la serie... Cero cincuenta y nueve. Nuestro premio mayor para la noche de hoy. Miércoles 17 de mayo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal.